Existe un lugar con tanta riqueza hídrica que el agua cae hasta del cielo, donde el ritmo, la caña y la vegetación se vuelven música. Los tesoros del valle nos inspiran. Edición limitada. Aguas de vida. Descúbrela pronto. Johnny Walker. Blue Label. Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas siempre antes a menores de edad. 40% volumen de alcohol.